Rallado y blanco, verde, azul rayado, azul rayado, azul, 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 y luego verde rayado, anaranjado y anaranjado rayado. Emparejamos, cortamos, cortamos las puntas, este parejito, vamos alinear, verde, azul rayado, azul, verde, ok, entonces, quitamos, revisamos nuevamente la orden, café, café rayado, verde, azul rayado, azul, verde rayado, anaranjado y anaranjado rayado. Ah, perfecto. Ahí está. Vemos, tenemos esto, bien alineado, apretado, y, ahí está. listo. listo. listo.